Horas, sí, horas. Por ejemplo, yo tengo aquí ya 14 años y por sí mismos, el mismo sistema no nos deja que nos den más horas y tenemos que verlo, verlo por uno mismo, proponer cada semestre que nos den horas, que nos den horas. Incluso aquí el maestro también está en las mismas condiciones de que semestre tras semestre tenemos que pedir que nos den horas. Y ya es muchísimo tiempo, 14 años. Sí, 14 años y apenas con 12 horas de, 12 horas de tiempo parcial, pues como que no, pero pues bueno, a ver, seguiremos, seguiremos en la lucha. Y esto huele como mal, ¿no? De que le suban tanto el salario. Ah, sí, pues cómo no. Y a nosotros nosotros como maestros ni siquiera nos suben, pues ni el mínimo, pues apenas, a duras, a duras penas alcanzamos el 3%, pues no. Y a ellos el 100%, 300%, pues sí, ya, ya juntando todo, sí sería el 300% y eso es lo que no, no es justo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!